Hola familia, ¿te has preguntado alguna vez cuál es el secreto para perder peso de forma efectiva? Hoy te daré los 9 mejores consejos de nutrición para perder grasa. Antes de empezar con los consejos, recuerda que en la página de MyProtein encontrarás muchos suplementos excelentes que te ayudarán con tu objetivo de la pérdida de grasa. Aún así, hoy quiero que recuerdes estos consejos básicos que te daré, que te ayudarán a conseguir tus objetivos ya sea con o sin suplementación. ¡Vamos a verlos! Principalmente vamos a recurrir a dietas equilibradas en hidratos de carbono. Estos serán principalmente ricos en fibra y de tipo complejo. El punto clave será adecuar la ingesta a nuestro gasto energético, cómo vamos a distribuirlo a lo largo del día y sobre todo qué tipo de hidratos vamos a escoger. Siempre escogeremos fuentes de hidratos ricos en fibra para que la liberación de glucosa sea más sostenida y que además nos aporte más saciedad. Una buena fuente de hidratos pueden ser los cereales como la avena, o bien la quinoa, el trigo sarraceno o bien las leguminosas como los azuquis o los guisantes. Esto nos aportará una buena ración de hidratos de carbono, de liberación sostenida y además ricos en fibra. No saltarse ninguna comida. Las dietas hipocalóricas o los semiayunos solo van a hacer que nuestro metabolismo descienda. Además, nuestro organismo se pondrá en un modo de ahorro energético. Es decir, a la que volvamos a comer normal, gran parte de esa ingesta volverá como reserva energética y por lo tanto se convertirá en grasas. Refrescos y bebidas gaseosas al margen. Este tipo de bebidas solo nos aportan las llamadas calorías vacías, es decir, un montón de calorías y cero nutrientes. Cambia los tumos de fruta por fruta entera. Es tan sencillo de entender como que la fruta aparte de vitaminas y minerales también nos aporta una gran cantidad de azúcares. Aunque estos sean un tipo de azúcar más saludable, a la hora de exprimirlos o licuarlos únicamente estamos extrayendo gran parte de los azúcares. Además, perdemos toda la fibra y perdemos también minerales y vitaminas. Por lo tanto, la mejor opción será consumir frutas a poder ser de temporada y enteras. Toma el hábito de beber infusiones. Este tipo de bebidas nos aportan prácticamente nulas calorías y además nos aportarán un montón de beneficios que nos favorecerán a maximizar nuestra pérdida de grasa. Entre ellas está el té verde que nos ayudará a maximizar nuestra pérdida de grasa gracias a la teína. Además, también contiene una buena fuente de polifenoles que son un potente antioxidante. También podemos incluir la hierba mate, que nos ayudará a combatir la celulitis y la retención de líquidos. Aumenta tu ingesta de verduras y vegetales de hoja verde. Este tipo de alimento nos aporta una gran cantidad de nutrientes y además nos aportará mucha fibra por lo que vamos a estar más saciados. Además, como sabes, son muy bajos en calorías. Una muy buena opción puede ser el brócoli, las espinacas, vegetales en crudo como los pepinos, el apio que además es muy alcalinizante y los espárragos que contienen muy poco valor calórico. Bebe mucha agua. Mantenerse bien hidratado nos ayudará a combatir falsas sensaciones de hambre. Además, nos ayudará a combatir posibles líquidos retenidos y a eliminar toxinas. Descansa. Tu nivel de descanso debe ser considerado como un ingrediente más. El hecho que tu organismo esté totalmente descansado significa que tu sistema hormonal también va a estar en equilibrio. Por lo tanto, las hormonas como la leptina y la grelina encargadas de regular el apetito y la saciedad van a estar en equilibrio. Si aún así tuvieras problemas para descansar, te recomiendo la suplementación Active Woman Beauty Sleep, que contiene una mezcla de hierbas naturales y por lo tanto te ayudará a descansar mucho mejor. Para ampliar la información, no dudes en consultar el artículo que encontrarás en la descripción del vídeo. Si te ha gustado el contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal de MyProtein España. Nos vemos en el siguiente vídeo. Alimenta tu ambición. ¡Gracias! ¡Gracias!